Yo no te reviso el tú Tú no revisas el mío Y así vivimos la vida Prenda querida Sin estar formando líos Yo no te reviso el tú Tú no revisas el mío Y así vivimos la vida Prenda querida Sin estar formando líos Porque hay mujeres Que aún no ellas creen Que lo han parido Que les gusta revisarle El celular al marío Hombres que también actúan Más o menos parecido Buscando en un celular Lo que no se le ha perdido Si lo compré con mi plata Porque cargarlo a escondío Vamos a hacer un convenio Pero que sea bien cumplido No conteste si aparato Así repique seguido Y revisar los mensajes También está prohibido Vaya mi saludo Para mi compadre Harold Malaver ¡Gracias! 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 Por culpa del celular Se ha separado un gentío La policía La policía a los ladrones Por este medio También los he conseguido Un herramienta de trabajo Que muchas no han entendido Y macho que soy artista Siempre me llegan Los mensajes repetidos Yo no quiero que me pase Lo que le pasó a mi tío Toda la gente comenta Por allá en el caserío Es que la mujer que carga Lo tiene bien sometido Que revise el celular Cuando se queda a dormir Es que un terreno con dueño No debe ser invadido Yo en ese aparato Tengo unos pasajes pulidos Por eso a ella le grito Duro con rabia y con frío Yo no te reviso el tuyo Ni tú revisas el mí